Canal de Casa y Casa Decor Madrid 2011 se unen para ofrecerte 32 días de información, 320 horas de imágenes con las últimas tendencias en decoración, entrevistas con diseñadores e invitados de excepción. Del 19 de mayo al 19 de junio tienes una cita con Casa Decor en Canal de Casa. Entra ya en decasa.tv y consigue tu entrada. Canal de Casa, la televisión oficial en Casa Decor.